Buscaba a alguien a quien querer Y se encontró frente a dos destinos Ella no supo o no quiso escoger Y le guiñó el ojo a cada uno de ellos Su corazón es generoso Siempre hay un hueco para otro Ahora pasean de la mano Ella en medio Ellos a los lados Uno su amante y el otro Y el otro también Uno su amigo y el otro también Y el otro también Tiene dos perros a los que serle fiel Tiene dos novios a los que querer Dos medias naranjas que exprimir Se lo monta bien Alguien dijo Tres son multitud Pero entre tú y yo No hay dos sin tres Dentro de la cama Nadie está de más Tiene cuatro manos Con las que soñar Uno su amante Y el otro Y el otro también Uno su amigo Y el otro también Y el otro también Tiene dos perros a los que serle fiel Tiene dos novios a los que querer Dos medias naranjas que exprimir Se lo monta bien 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 Uno su amante Y el otro Y el otro también Uno su amigo Y el otro también Y el otro también Tiene dos perros a los que serle fiel Tiene dos novios a los que querer Dos medias naranjas que exprimir Se lo monta bien 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 Gracias por ver el video.